Hola querida familia Cayani, ¿cómo están? Es un placer para mí dirigirme a ustedes en este nuevo año 2021. Déjenme desearles lo mejor de lo mejor en la consecución de todas sus metas. El día de hoy me quiero dirigir a ustedes con el objeto de manifestarles la importancia que revisen esta semana lo que es el blog de Cayani. Ahí va a haber un artículo muy muy importante y de mucha vigencia actual. Y este es lo que son las bebidas energéticas. Las bebidas energéticas siendo estas nuestros mejores aliados o nuestros peores enemigos. ¿Qué contienen? ¿Qué es lo que predomina dentro de ellas? ¿Qué beneficios te puede traer? ¿Qué condiciones de salud podrían llegar a suceder? ¿En qué te tienes que fijar en sus etiquetas nutricionales? ¿Serán estas las prioridades que tú buscas en ellas o no? Siendo el estilo de vida actual que todos llevamos, esto se vuelve muy importante porque estamos llevando vidas extremadamente aceleradas. Y en lo que respecta a esto, lo primero que buscamos es energía en base más a estimulantes. Y estas bebidas energéticas, no se confundan, no son suplementos nutricionales. Entonces, es ahí donde necesitamos formarnos de la manera adecuada para no cometer errores y que esto nos haga pagar factura en el futuro. Así que señores, quien les habla, el doctor César Fernández, revisa ese artículo de bebidas energizantes y nutrición que va a estar disponible. Te invito a que crezcamos juntos y a vivir intensamente Cayani. Te invito a que crezcamos juntos.